En exitosa, el jefe de la División Policial Centro, Coronel Roger Pérez, pidió a las mujeres que hayan sido víctimas del Hombre del Ácido en el Metropolitano denunciar el hecho en la dependencia policial de su sector. El reto debería, hace tiempo, no estar en la vía pública, ¿no? Sin embargo, no tenemos más registro de cuatro, por eso es muy llamada a todas las personas víctimas de este sinable hecho, que se acerquen a cualquier comisaría, a cualquier dependencia policial, más cercano a su domicilio o al trabajo para que puedan denunciar, porque él está plenamente identificado y es importante que esas ciudadanas, sobre todo las mujeres, hagan la denuncia contra el mundo a Mao Zayas cuando hayan tenido estos casos similares, ¿no? En exitosa, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra, informó que presentará esta semana ante el Congreso un paquete de medidas legislativas que permita a las municipalidades afrontar sus gastos operativos. Con MAMPE venimos planteando hace meses y ahora en esta semana voy a ir al Congreso, conforme yo hablé con el presidente, para plantear todo un paquete de iniciativas legislativas en el sentido de que los gobiernos locales no colapsen, porque el gobierno local funciona todos los días, y hemos dividido o le hemos dado una especie de tipología a todos los municipios. Los Ministerios de Trabajo y Desarrollo e Inclusión Social exhortaron a los integrantes de los hogares que ya recibieron los subsidios anteriores del gobierno a no acudir a las agencias bancarias y esperar la comunicación oficial para el segundo bono anunciado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para mañana a las 9 de la mañana a la Ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alba para que responda por los contratos suscritos entre el Estado y la empresa Hidroenergía en la que su padre Jorge Alba es accionista. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Bancos tienen miedo. Congresista Cecilia García responde con firmeza.